Donde está la luz Soy el precio del temor Reino de ignorancia, cruel obstinación Hunde la esperanza de ese vientre Aviciente calma o cueras sin razón El dolor se instala para siempre Donde está la luz que se prometió Soy espejo y mira Pudo haber cambiado el curso del horror Tu noble corazón Pudo haber fiado alma toda mi atención En tu amor, en mi amor Pudo haber cambiado el curso del horror Tu noble corazón Pudo haber fiado alma toda mi atención En tu amor, en mi amor Pudo ser mi ángel o esta fe que animó La frágil salvación Pudo darle alas al recuerdo La alusión De tu amor, de mi amor La frágil salvación La frágil salvación La frágil salvación Gracias.